Hola, ¿qué tal a todos? Soy Liz Müller y bueno, pues hoy les voy a hablar acerca de cómo obtener productos gratis. Sabemos que muchas mujeres estamos interesadas en obtener productos y bueno, si son gratis mejor, pero también estamos interesadas en conocer realmente cómo funcionan ciertos productos que necesitamos ya sea para nuestra piel o algún producto cosmético. Algunos son de altas gamas, otros son de gamas medias y bueno, pues yo creo que nadie queremos gastar nuestro dinero. Así es que les voy a hablar de la página de Belleza Check. Belleza Check, como pueden ver aquí, así la página, es una página que se dedica a darnos a nosotras, las consumidoras, reseñas de otras consumidoras para que nosotros podamos ver ciertos productos, las características, si les funcionaron, si no les funcionaron. Es una página realmente de ayuda mutua porque también nosotros podemos participar en ella. Podemos dejar nuestras reseñas de algún producto que hemos probado y compartir con las demás personas, pues para que ellos vean si su tipo de piel, es favorecedor el producto, si no, cuánto cuesta y todo, todo sobre él. Nosotros al escribir en esa página, bueno, pues podemos ganar productos gratis. Obtenerlos es bueno, pues participando en la página, registrándonos y dejando nuestras opiniones honestas sobre los productos que nosotros tenemos ya en casa. Al estar haciendo esto, bueno, pues nosotros podemos hacernos ganadoras para que nos envíen semanalmente algunos productos a nuestra casa para poderlos probar. En esta ocasión quiero mostrarles, y bueno, a mí me enviaron algunas cositas también, ya que yo también estoy registrada en la página, participo. Yo hace un poquito tiempo iba a comprar un maquillaje, un maquillaje muy caro, bueno, de alta gama, caro, y yo decía, bueno, servirá, no servirá. Yo quería oír opiniones, pero opiniones de consumidoras reales como tú, como yo, que vamos y dejamos honestamente nuestra opinión. Y me sirvió mucho haber entrado a esta página. Yo me hice merecedora también a un kit por participar con algunos de los productos que yo tengo. Como les repito, hay gamas altas y hay gamas de farmacia. Y me hicieron llegar, por ejemplo, para darles una idea, este producto de la marca Evichy, que es como un suerito antioxidante. Y bueno, este tiene ácido hialurónico y es para suavizar líneas de la piel. Está muy, muy padre. He leído varias reseñas sobre él y muchas personas dicen que, bueno, funciona mejor en pieles maduras. A mí eso me favorece, ya que me gusta mucho cuidar la piel. Los productos que recibí fue este antitranspirante de la marca de Nivea. Este que dicen que es aclarante, extra aclarante, para algunas personas que tienen manchada la parte de sus axilas, pues dicen que es buenísimo porque es como un serum de la marca de Nivea. También he leído buenísimas reseñas de este producto y me lo mandaron para que lo pruebe. Y después comparten su página, obviamente, cómo me fue, qué me pareció. Otro producto también que me mandaron que me emocionó bastante fue este de la marca de Clarins. Sabemos que la marca de Clarins es muy cara, además es italiana. Y bueno, pues esta es una máscara de pestañas que tiene un aplicador muy padre. Así está dividido en dos. Uno es para alargar, otro para definir. Y bueno, pues también lo vamos a estar probando. Tiene un empaque bien, bien bonito. Como pueden ver, do dorado. Padrísimo. Aquí tiene una hendidura que es la parte donde uno puede abrirlo. Me gustó bastante. Vamos a ver qué tal. Y por último me mandaron, fueron cuatro cositas. Esta que es una crema de L'Oreal, la Hidra Total 5. Es hidratante y matificante. Esta maneja mucho el control de la grasa para combatir el brillo. O sea, es para combatir el brillo específicamente, pero es para piel mixta. Suaviza y me gusta mucho que reduce poros. Yo, la verdad, tengo, déjenme les muestro porque aquí las tengo a la mano para que vean que no miento. Yo utilizo mucho las cremas de L'Oreal. Tengo la de noche, tengo la de día. Sí me gusta. Tiene bastante tiempo que utilizo L'Oreal, pero las estoy intercalando. No me gusta utilizar una crema todo el tiempo, pero siempre es cantidad de garantías. Estoy muy, muy, muy contenta porque me la hayan mandado. Las cositas me mandaron a mí, como pueden ver, muy padres. A cada checadora le mandan diferentes cositas al ver que eres una consumidora para que tú pruebes muchas otras cosas. Te invito a que conozcas la página. También tiene un blog. Independientemente de todo esto, de verdad que te ayuda bastante, bastante conocer opiniones reales. Esta página no vende productos, no se dedica a vender productos, ni va con una marca en específico. Está diseñada específicamente para ayudarnos entre todas, dando nuestras opiniones y cómo nos fue en la feria, porque lo que nos puede servir a una, a otra no, y a veces también depende mucho del tipo de piel o de la edad que tengamos, el que nos haga o no efecto alguna cosa. De modo que les voy a dejar las redes sociales de Belleza Chic aquí abajo. Tú también sé una checadora en esta página. Obtén algunos productillos por ahí para que pruebes gratis y sobre todo entérate de los productos para que sepas en qué invertir tu dinero. Belleza Chic nada más está en México y Colombia, hasta donde yo tengo conocimiento. Aparte de la página que la voy a estar dejando por aquí, también tienen un blog para que tú vayas a checar los productos que están de moda, qué tan funcionales son y todo ese tipo de cosas. Quiero decirles que esta página de Belleza Chic de verdad es súper útil. Desde que yo la encontré, siempre que voy a comprar algo, aunque lo haya recomendado por todas partes, me gusta ir ahí porque hay chicas ahí que no son bloggers, que no son youtubers, que no son insta bloggers, que no están en Facebook, que no venden nada. Simplemente son consumidoras y te dicen su opinión real. Entonces tú puedes ahí checar todas las opiniones y sacar tus propias conclusiones. Bueno chicos, pues espero que les sirva de algo este video que se echen una vuelta en Belleza Chic. A lo mejor salen seleccionadas y les mandan su paquetito como a mí para probar productos y estar compartiendo entre todas. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.